Bueno, vamos a seguir ahí con más música Y ahí nos habían pedido temas en marimba pura Vamos a complacer Adelante maestro, viene Internacionales Con Igor Otra vez Otra vez Por ahí nos ayudan con este corito A ver todos cantando Ok, dice Guate, 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 guate ¿Qué ha pasado? Y vamos de nuevo, solo que con más fuerza Oiga Guate El saborcito de la marimba La gente del huevo estenando Eso Y vamos de nuevo a cantar todos los que están por allá A ver cómo se escuchan Guate ¡Qué bonito! Bastante Un grito Gracias, gracias a toda nuestra gente tan linda Por estar acá Bueno, un saludo muy especial a todos los amigos A toda la raza